¿Actual, David? ¿Me podés actualizar, por favor, a esta hora? Sí, actualizamos la temperatura, un segundo, que estamos analizando. A ver, dígame, muchacho. Los datos actuales del clima para saber cómo salimos de casa, ¿eh? 18 grados, ¿eh? Se mantiene. ¿Se mantiene ahí? Se mantiene la temperatura de 18 graditos a esta hora en la ciudad de Varadero. Muy bien. ¿Para comunicarse con nosotros? No pueden ser al 485-220, las líneas rotativas de la radio. También nos pueden mandar un mensaje de texto al 1546-9560, SMS y WhatsApp, 1546-9560. El contestador automático, 483-583. Si querés dejar algún reclamo o algo, lo podés hacer ahí, ¿eh? 483-583. Para escucharnos en Internet, ahora ya estamos en vivo, ya que volvió Internet. Lo podés hacer a través de www.tulineadirecta.com y turradiobaradero.com. Jorge Podestá es el presidente del foro de seguridad de nuestra ciudad y está en línea con nosotros a través de tu radio. Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, Danilo. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. A ver, Jorge, te quiero preguntar porque sé que vos fuiste prácticamente un testigo ayer de lo que ocurrió allí en el centro cuando este señor llegaba para reclamar justicia y, bueno, lo que sucedió cuando atravesó la camioneta, la interrupción del tránsito y demás. De hecho, estuvimos intentando comunicarnos con esta familia y nos acaba de decir que están viajando a San Nicolás. Pero digo, ¿qué fue lo que te dijo a vos en el momento en que dialogaron ayer en el centro? Yo tenía una reunión con la señora intendente porque se ponía en función el nuevo jefe de la policía rural. Ajá. Entonces estaba ahí y cuando vi eso me bajé y lo conozco a Carloncho, como se dice, al hombre ese que le habían robado el celular a la nena, que la habían manoseado, qué sé yo. Entonces estuvimos hablando ahí y le digo, acá no podés venir a hacer esto, pero ¿cómo no te van a dar pelota? ¿Cómo fue la actuación? No, dice que él hizo todas las averiguaciones y no sé yo. Yo lo que le entendí es que la policía lo había metido preso y que la fiscalía se lo había alargado, ¿viste? Entonces le digo, bueno, pero acá sí la policía, ¿cómo te atendió? No, me atendió bien la policía, me dice. La policía me atendió bien, nada más que después cuando la justicia lo largó, dice, ¿viste? Nosotros, ahí se termina mi función como presidente del foro porque yo estoy para evaluar el comportamiento de la policía, ¿viste? Por eso él mencionaba que por teléfono habían liberado al... Exacto, eso es lo que me llamó poderosamente la atención y yo lo mandé, todavía lo acompañé, a ver si... Porque ni noción del horario, ¿viste? Porque eso te saca un problema así, ¿viste? Estaba desesperado, estaba la señora, la nena, todo, es un cuadro medio jodido, ¿viste? Y hay que ponerse en el lugar de esta familia. Sí, sí, por supuesto. Pero lo que uno ve que es cierto, la policía trabaja y, bueno, la justicia tendrá su manera de accionar o su ley, no sé. Yo creo que el fiscal también estuvo dentro de la ley y estuvo, bueno, yo creo que como sociedad o como tendríamos que empezar a funcionar en conjunto y ver, a ver si se puede cambiar de una vez por esta, porque mirá si se cruzaba algo, esa familia terminaba presa porque estaba para la ley así y para la gente común que se agolpó, estaba sacado ese chico, estaba perturbando la paz social, ¿viste? Mirá cómo se traje y ver esas cosas después, ¿viste? Así que, bueno, lo acompañé hasta la fiscalía, ahí no había nadie, bueno, no sé si volvió a la policía, bueno, habrá pedido una audiencia con los fiscales de allá, de, ¿cómo es? de San Nicolás. Sí, por lo que le decía la esposa recién a nuestra producción es que estaban, ¿ya habían llegado o estaban en viaje? Estaban llegando en San Nicolás, ya estaban en San Nicolás, así que supongo que la reunión iba a ser con el fiscal general, ¿no? Claro, con Tanudo. Exactamente. Ahora, Jorge, la realidad es que también es una problemática esto de la aplicación de los códigos procesales y demás, digo, teniendo en cuenta que la gente, si todo esto se dio como el señor decía ayer, digo, de que le dieron los datos, de que la policía fue, lo trasladó a la comisaría y a los pocos minutos quedó en libertad, creo que eso genera aún más la bronca de la gente, ¿no? ¿Y qué te parece? ¿Vos sabés que se expone? Bueno, sabés, porque nosotros acá no pasa nada, no pasa nada. Sí, no pasa nada, mirá en San Pedro y en todos lados, ¿viste? Gracias a Dios estamos medianamente protegidos acá, pero siempre tenés que estar alerta, ¿viste? Yo creo que cuando agarran a una pobre anciana, la dejan desfigurada, yo no creo que haya una ley que pueda proteger a un delincuente. Yo creo que eso tienen que pasar directamente por lo menos un mes a la cárcel, ¿eh? Yo creo que no puede estar en una comisaría o un tipo de eso para que tome conciencia de lo que es estar encerrado, ¿viste? Porque acá, y si es menor, se codija atrás del menor, el mayor, ¿viste? Entonces ya lo trata el juez de menores al mayor. Entonces yo no lo entiendo, mirá, es muy compleja esta... Yo creo que el Senado diputado va a tener que, como es, endurecer un poco más esto. Jorge, ¿qué era lo que le reclamaba a la Intendenta Antonihevic, este hombre? Sí, que no había... que no lo atendía, que no había justicia, que... Pero yo no sé, la señora Intendente también tiene que... Está bien, tiene que velar por toda la seguridad de las cosas. Pero bueno, cada estamento tiene que tener su movilidad y su gestión, ¿viste? Yo creo que la... Si es así como dice, que lo largó por teléfono, yo creo que el fiscal tendrá que darle una satisfacción. Yo lo llevé para acompañarlo, si estaba el fiscal, que le explique por qué lo había hecho, ¿viste? Pero bueno, ya era tarde, este... Así que no se pudo lograr. Así que bueno, ha conseguido una audiencia. Bueno, esperemos. A ver qué es lo que le dicen allá y cómo se va a realizar ahora. ¿Cómo sigue esto? ¿No es cierto? Para el día sábado, porque nos ha llegado mediante una publicación de Facebook, el sábado 21 a las 18 horas, se está convocando a una marcha por la seguridad. ¿Estabas al tanto de esto? No. Te digo, bueno, mirá que se ha... Y bueno, está bien, está bien. Hay que movilizar, hay que para... Lo que abunda no daña, dice la cosa. Está bien. Veremos a ver qué se puede llegar a lograr. ¿Vos estás de acuerdo con estas movilizaciones? Yo te digo que la seguridad, en verdadero, la policía trabaja. Pero bueno, tenemos esos entretenones que no sabés a qué atenerte, viste, cómo viene. Por eso yo, por ahí hacés reuniones, hemos hecho reuniones, hemos hecho todo, pero cada uno expone lo de ellos y salimos como... No hay un cambio, no hay un cambio, viste. Pero si para vos, la policía trabaja y estás de acuerdo con que la gente se movilice, ¿cuál es el kit de la cuestión, entonces? Porque hay como una contradicción. No, no, yo no te digo que se movilice. Yo te digo que por ahí no tienen que hacer las autoridades o idosión o esas cosas. Y moverse en los testamentos que tienen que moverse, viste. La justicia pedirá, los fiscales de acá se tendrán que, ¿cómo es? Reunir con las figuras que los fiscales generales, la policía de acá tendrán que pedir directiva. Pero nosotros, se está trabajando. Ahora, justamente esto también se da... No todo, hay un montón ahí que sacan, secuestran. De todo, hay en la comisaría las 24 horas de función. Violencias de género, todo va para la comisaría. Ahora, Jorge, digo, también esto se da en un momento donde la semana pasada yo tuve la suerte de hablar con el procurador de la provincia que había llegado aquí a Varadero a reunirse con los fiscales y llevaron a cabo una jornada en San Pedro. Digo, y una de las problemáticas que Contegrán reconocía es justamente esto de los procedimientos, de lo que está sucediendo con la justicia. Ahora, también hay una realidad en la que el vecino, cuando le pasa algo, cuando le roban, cuando le sucede un hecho grave, no entiende si es un diputado el que tiene que cambiar una ley, si es un fiscal el que autoriza o no la salida de un delincuente. Porque, digo, ¿corta el hilo por lo más delgado o por lo que puede o cómo puede? Y claro, y no viste lo que salió a decir el ministro. Que los coletiveros que están en el problema le piden la jaula. La jaula para que no tener contacto con la gente. Y le van a poner las cámaras y el botón antipánico, lo mataron al tipo. Entonces, no, 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 yo no sé si no saben o están experimentando cosas. Yo creo que si el damnificado, te dije, poneme una jaula para manejar los colectivos en el Gran Buenos Aires, ponéle una jaula. Si va a gastar menos, viste, que ponerle a todos los colectivos las cámaras. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar atentos, sí, muy bien, que la sociedad haga lo que le parece, nada más que nos... Bueno, se tomará, se saldrá de la monotonía, tendrán que trabajar los que tienen que trabajar. Yo creo que ya además hace el pueblo en sí en pagar sus impuestos. Entonces, yo creo que de ahí se sacan los sueldos. De ahí tienen que empezar a deliberar, porque ellos son los que han estudiado, ellos son los que están con la seguridad. Jorge, te saco este tema y lo último para preguntarte, porque ya tengo las noticias encima. Esta noche hay sesión del Consejo Deliberante, y tengo entendido que el Frente Renovador Peronista había hecho una presentación o un proyecto en el que iba a pedir una reunión con vos relacionado con todo esto que se vino hablando en estos últimos días sobre una denuncia en contra del comisario Martínez. ¿Te llegó alguna situación al respecto? ¿Qué sabes sobre este tema? No, no, todavía no me ha llegado, pero si hay que ir, vamos a ir. Pero no, y ¿sabe qué pasa? Que eso viene... La denuncia fue anónima, fue al ministerio, y ¿qué le voy a ir a decir yo al ministerio? Se salió de ahí. Pero acá el fiscal Itón me ha dicho que están trabajando en eso, no hay nada, no le han leído el artículo 60 del comisario. Así que no, no, yo creo que más político esto, me parece que otra cosa, ¿viste? Porque yo creía que iban a esperar un poquito más los políticos, ¿viste? Para empezar, por lo menos el año que viene, pero bueno, han empezado ahora. ¿Te puedo decir que se adelantó la campaña? Sí, me parece que sí. Así que bueno, esto lo pienso yo, ¿viste? Porque yo soy político, empecé a hacer política en el año 82. Pero bueno, esperemos, a ver, Darío, Danilo, yo lo que te digo también, que te quería decir, que también el foro trabaja en la seguridad de Varadero, nosotros andábamos flojos de chaleco antibalas, porque no podía ser que una empresa de seguridad que transportaba plata estaba artillado con todo, ¿viste? Chaleco antibalas, armas largas y todo, la policía acá tiene una 9 milímetros, no tenían chaleco antibalas, el policía de acá lo esperaba en camisa. Así que pedimos chaleco antibalas del foro, pedimos policías y pedimos móviles también. Así que vienen cumpliendo ya. Ya los chalecos antibalas los mandaron... Bueno, Méndez ayer nos adelantó que el viernes llegan móviles policiales nuevos. Claro, sí, sí, eso también. Esa fue también una gestión del foro de seguridad. Vienen, nosotros pedimos tres. También me he enterado que la señora Intendente ha hecho su gestión. Así que bueno, esperaremos que los traigan. Así que eso va a ser muy pronto. Jorge, ¿se cortó? Ah, bueno, estaba hablando con el presidente del foro de seguridad. Jorge, ¿me escuchás? ¿Se cortó? A ver, que nos estaba contando, bueno, además también dando los detalles relacionados con lo que él fue testigo en el día de ayer y el tema de seguridad en Varadero. ¿Se cortó? Bueno, está bien. Le agradecemos públicamente que nos haya atendido en la mañana de hoy. Y hay un tema que me queda pendiente también con respecto a la seguridad que es el tema por tela, que estuvimos hablando la semana pasada porque creo que en el día de mañana va a haber una convocatoria de vecinos relacionados con el tema del camino por un lado y la seguridad por otro. Que enseguida, tras las noticias, les cuento aquí en la mañana. Danilo Galeana Periodismo y pasión Contacto directo Presenta las noticias Industrias Maro Sociedad Anónima Ahora en tu radio Periodismo y pasión Ahora en tu radio